Soy Tomás Caruz, egresado de la carrera de Música y Tecnología del Sonido de la Universidad del Pacífico y mi emprendimiento es este taller, Alma Lutero. Cuando estaba en el colegio, hacía pedales para guitarra eléctrica. Desde ese entonces que ya me había picado el bichito de hacer cosas, de crear cosas para la música. Y ahí empezamos armando primero cosas más chicas. Los primeros cajones que hicimos tuvieron muy buen recibimiento de la gente. Nos decían, oye, este cajón, ¿dónde lo compraron? Así que, ¿quién lo hizo? No, lo hicimos nosotros, bueno, bacán. Este emprendimiento, este taller, lo partí paralelo a la carrera. Ya cuando había entrado el primer año, ya estaba armando un par de cajones y ya teníamos un par de herramientas. Tuvimos ramo de gestión de negocios y cosas así que como que me ayudaron a enfocar un poco, tener como un orden de qué es lo que significa tener una empresa y flujo de dinero y todas las cuestiones, como el flujo de caja que se llama. Varias veces pedí ayuda para hacer un par de eventos allá en la escuela, en la sede de Las Condes. Siempre con los brazos abiertos y con toda la ayuda que podían entregarme. Fomentaban la creatividad, el enfoque ahí de la carrera era como crear contenido nuevo. La idea es generar un diseño propio desde acá del taller, punta a llegar, la meta sería llegar a un diseño original que se reconozca como de alma a lo que es. Bueno, invito a los estudiantes que vayan a conocer la Universidad del Pacífico, principalmente por el trato, el ambiente que se genera con los profesores, que por lo menos desde mi experiencia fueron bastante cercanos. La Universidad del Pacífico me invitó a entrar al mundo de la música, al ambiente de todo este rubro. Eso fue como la herramienta que más destaco en este momento de todos los años de estudio. La Universidad del Pacífico